Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su programa El Rincón de las Viudas. Hoy hablaremos de un personaje del ideal mexicano que hace años tuvo al país entero al pendiente de la resolución de su caso. La mata viejitas, que aunque parezca un tema fuera de contexto, tiene que ver mucho con la lucha, pues a razón de ella estuvo a punto de vetarse la lucha libre de la televisión. En este video nos vamos a centrar en lo relacionado a la lucha libre más que en sus crímenes. La dama del silencio tuvo un paso efímero en el arte del catch, el mundo de los cuatro ángulos reforzados por cuerdas, la lucha libre. Lo suyo en ese mundo cuasi fantástico era organizar eventos y promocionar a gladiadores más que luchar. La dama del silencio fue un proyecto que nunca llegó a concretarse. Juana Barraza fue una mujer que estuvo involucrada en la lucha libre de diversas formas. Siendo una fanática de este deporte, con los años de ir a arenas y funciones, comenzaría a interactuar con los mismísimos luchadores. Incluso, según sus propias palabras, estuvo casada con Máscara Sagrada Junior, de quien dijo que era un mujeriego como todos, que no entendía por qué prometer tantas cosas si saben si no las van a cumplir. Al terminar su relación con él, se dice que estuvo envuelto en relaciones sentimentales con luchadores como Volador Junior y el Dr. X. Sería este mismo luchador, Dr. X, quien viendo su fisionomía le sugerió volverse luchadora. Y después de hablar con el encargado de la arena coliseo, se comenzó a crear el proyecto de un personaje que fuera la pareja de la luchadora Lanasi, quien fuera ballet de Pierrot Junior. Pues ambas compartían el aspecto de ser mujeres de gran tamaño, alrededor de unos 77 metros y por arriba de los 80 kilos de peso. Entonces, se le tomaron unas fotos. Una de ellas es aquella mítica imagen donde se ve cargando un cinturón en un equipo rosa con una máscara de mariposa para comenzar a promocionarla. Sin embargo, poco tiempo después, sufriría una lesión en la espalda, que la llevaría a retirarse antes de su debut. No hay registros entonces de ella como luchadora profesional, ni de su licencia o alguna función donde se haya presentado. Si bien es cierto que entrenó, no se dedicó de una manera profesional a este deporte. Encontraría trabajo siendo promotora de varios elementos en los que destacaban La Parca, Abismo Negro, Latin Lover, Volado Junior, Doctor X y el elenco femenil de estos años que formaban parte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Los medios de comunicación ensalzaron el mito de que era una luchadora y que incluso era campeona nacional. Cosa que fue mentira, pues hace unos días, el mismísimo Rafael Elmaya, referida a Bolengo, confirmó que la matavijitas nunca debutó. Esto tuvo una gran repercusión, pues los criminólogos decían que al ser luchadora tenía una violencia innata que por no ser desfogada la llevaba en parte a cometer los crímenes. La ola mediática atacó y las grandes cabezas de Televisa tomaron la decisión de retirar la lucha de la televisión abierta o pasarla en horario nocturno. En un déjà vu de aquellos años en Televicentro, cuando se retiró el deporte del pancracio pues se creía que era una mala influencia en los niños. Se apeló a esa decisión y la lucha libre del Consejo Mundial de Lucha Libre y la AAA se mantuvo en la televisión, aunque un tiempo tuvo un horario de 7pm a 8.30pm siendo su horario original las 3 de la tarde. Es curioso, con un caso así, por impactante que fue, llegó a tener tantos efectos colaterales. Por este video es todo amigos, los invito a seguirnos en Instagram.